Bueno, muy bien, continuamos haciendo este Q7 y 8 cuartos modo cuarentena. Nos quedamos todos en casa. Esa es la premisa hace ya varios días y más después de la noticia que hablábamos recién confirmada de que nos tenemos que quedar por lo menos hasta Semana Santa, que me parece por lo menos una decisión correcta, pero para empezar una decisión correcta. Después al lado y de manera periférica hay otras aristas que seguramente vamos a tener que tener en cuenta desde cualquier aspecto, como por ejemplo cuidar al otro, ayudar, saber quién es el que más necesita, quién no. Bueno, son varias las cuestiones. Pero lo prometido es deuda, lo venimos hablando con ustedes hace un rato y era tener la posibilidad de hablar con la intendenta de la Ciudad General Pico, Fernanda Alonso, que está ahora en vivo con nosotros para poder charlar. Fernanda, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, gracias a vos por estar siempre con esta posibilidad de conectarnos con la gente, ¿no? Ahora con este modo cuarentena, con este modo diferente que nos obliga a todos a buscar otras alternativas de estar en contacto con la gente. Bueno, vos volviste el sábado de manera física a la municipalidad porque estuviste en Chile. Empecemos desde ahí, más allá de que... ¿Por qué tiempo tenemos? ¿Estuviste en Chile haciendo qué? Antes de volver a Argentina y empezar... Porque te agarró en Chile esto de la cuarentena, la noticia de la Argentina, vos. Yo viajé el 10 de marzo a Chile, a un encuentro de líderes por la primera infancia, donde de la Argentina viajamos cuatro argentinos, la única intendenta era yo. Y ahí nos reunimos 19 países entre los latinoamericanos y caribeños que tenían representación y que, bueno, que en ese espacio trabajamos algunas cuestiones para ponernos de acuerdo de cómo encararlo y cumplir con esa Agenda 2030 que compromete a todos los países a dar acceso al cumplimiento de derechos, pensando en esta inversión que significa justamente a largo plazo pensar en los chiquitos, en los más chiquitos, de cero a tres años, que es la primera infancia y es donde más tenemos que apostar a detectar tempranamente, a atender tempranamente, a garantizar el derecho a la alimentación, porque lo que se sedimenta antes de los tres años es lo que nos va a dar garantía de cómo después podemos crecer y prepararnos ante la adversidad que nos imponga la vida y los contextos en donde nos toca crecer. Entonces, fue eso, la verdad que fue una experiencia bárbara, fui porque fui invitada, nos pagaron absolutamente todo para poder encontrarnos ahí, es una fundación que lidera Michelle Bachelet, y con un posicionamiento particular frente a la infancia que justamente Chile hoy está teniendo toda una revolución y un estallido social, claro, que bueno, que justamente fuimos a acompañar ese reclamo del cumplimiento de los derechos de las personas, ¿no? Así que me encontró allá en Chile al momento en que empieza a trabajarse en la Argentina la restricción y la cuarentena obligatoria para quienes venían de países afectados. Hasta ese momento Chile no lo era, entonces estaba exenta. Llegué a Argentina el 13, a la noche, me fueron a buscar a las 6, al 14, o sea, a las 0 horas del 14, y ahí vine para La Pampa a las 6 de la mañana hasta en mi casa. Y eso fue el sábado, el sábado y domingo estuve en mi casa, estuve en pico, hice cosas habituales de un fin de semana, y el lunes tuve reuniones habituales de gabinete a las 8 de la mañana, como la tuve hoy, y termino a las 5 de la tarde, terminan incorporando a Chile como cuarentena obligatoria. Entonces, iniciéme cuarentena. Ahora, el día de diciembre cuando asumiste, te decían que iba a pasar esto, obviamente que apostabas y perdías. Era imposible pensar que esto podía pasar en marzo de la Argentina. Nadie, claro, no, en absoluto. La verdad que nos ha sorprendido a todos, es una experiencia que creo que no vamos a olvidar jamás los argentinos, y bueno, ni hablar de los que estamos en lugares de decisiones, que vamos trabajando el día a día, y que esto se va convirtiendo en algo muy dinámico, y que bueno, que hoy encima, en esta particularidad de que la Argentina, por suerte, ha tomado decisiones apresuradas, pero acertadas, y que valoro profundamente, de que nos sintamos todos cuidados, ¿no? Que es lo que nos da cierta tranquilidad, de no esperar al impacto de los números, al impacto de la estadística, que implica nada más y nada menos que muertes. Entonces, me siento feliz de eso, de ser parte de esto. Prevención, prevención. Bueno, a ver, preguntarte, ¿cómo han tomado las medidas desde el Ejecutivo ustedes, que ha presentado el Gobierno Nacional, que también ha presentado el Gobierno Provincial? Digo, ahora, por ahí uno lo escucha y parece un detalle, que te digan, no tenés que pagar el alquiler, o no tenés que pagar estos impuestos, o te vamos a hacer un ingreso. Hay gente que por primera vez va a recibir un apoyo del Estado. Entonces, me imagino que ustedes, a nivel local, porque vos también sos referente de la zona, de la zona norte de La Pampa, la ciudad de General Pico es la segunda ciudad más importante de la provincia de La Pampa. Entonces, digo, ¿cómo se manejan estas medidas, que por ahí llegan, que se bajan, que son de urgencia, desde la Municipalidad de General Pico? Mira, se manejan a la par de cómo se va dando todo, ¿no? Nosotros ayer escuchamos al presidente prorrogando la cuarentena, tomando decisiones en pos de los consejos de este equipo que le está asesorando permanentemente en cómo afrontar esta cuestión sanitaria, y aún no hemos conocido la letra precisa del DNU, por ejemplo. Pero bueno, esto no afecta a que tomemos las mismas decisiones y vayamos en consonancia, y por suerte vayamos adaptando esas cuestiones a nivel local, a nivel territorial, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente respete estas decisiones que tomó un presidente en dos horas, poner un aislamiento obligatorio, donde lo anunció por televisión a las 10 de la noche y a las 22 lo anunció y a las 24 empezaba, a las 0 horas empezó a regir. Entonces, a las 0 horas no funcionaban más los bancos, a las 0 horas dejaron de ir a trabajar millones de personas en el país, y nos tuvimos que adaptar todos a cómo encarar esta cuestión, ¿no? Y así va sucediendo, y así vamos transitando, y realmente hay mucha predisposición de la gente, hay mucha predisposición de los empleados, ni hablar de los funcionarios, que tenemos obligaciones, ¿no? Pero hay gente con mucha predisposición para acompañar y entendiendo cómo también hay otra que le cuesta incorporar esto de respetar las normas. Bueno, hablando un poco de ese tema, el sábado cuando vimos imágenes tuyas, por lo menos fotos en las redes sociales, de una reunión que tuviste, en la cual estuvo el fiscal general Armando Agüero, él tiene mucha comunicación también con las redes sociales, y nos encontramos todos los días con una noticia distinta, que una persona fue detenida, que una persona fue demorada, que ahora tiene arresto domiciliario, ¿cómo es la situación con respecto a eso? Porque uno no se termina de sorprender al que haya gente que todavía no entienda la gravedad de los hechos. Hay que entender que somos todos parte de la posibilidad de atacar y atenuar el impacto que pueda tener este virus, esta pandemia. Sí. Y es difícil eso, que la gente incorpore, que cómo puedo colaborar yo, quedándome en mi casa, ¿no?, circulando de gusto, con excusas que no son válidas. Mirá, en estos días que tuve la posibilidad de estar mucho más adentro, obviamente, mucho más con mi familia, y de leer mucha lectura, y de informarte, qué sé yo, leí algo muy particular que es, las excusas matan a la gente. Y es real. ¿Ponemos cualquier excusa para circular, para andar dando vueltas, sin sentido, y para encontrarle el gris al DNU, donde me permitiría porque... No, bueno, no. Colaboremos. Es la forma de ser parte de un país que te quiere cuidar, y de un presidente que está dejando todo, y que está asesorándose de la mejor manera, y que nos han tomado como ejemplo en el mundo. Y ojalá podamos jactarnos de esto cuando termine todo, ¿no? Y que sean los menos los que les haya tocado perder la vida por la afectación de este virus. Y que no tengamos un sistema de salud colapsado, que no tengamos un país devastado, como está pasando en otras experiencias que estamos viviendo en Europa, por ejemplo. Viendo en Europa. Tremendo. Es realmente tremendo. ¿Qué pasa en la Ciudad General Pico? Hablando un poco puntualmente de los comercios. Esto de aquellos que aprovechan la situación, porque me parece que habría que dividirlo en dos partes, ¿no? El que aprovecha la situación de la necesidad, de la urgencia, me parece que hay comercios que están vendiendo como no lo han hecho en todo el año. Es como Navidad. Ahora lo digo con conocimiento de la causa porque me toca hablar no solo con personas que están relacionadas con el programa, sino cuando uno recibe mensajes por la posibilidad esta que tiene de estar comunicándose y le llega esa información que te dice la verdad que estamos vendiendo, estamos tratando de cuidar los precios, pero después nos enteramos por las noticias de que hay un montón que aumentan los precios. Digo, ¿se puede controlar eso, Fernanda, en general Pico? ¿O ustedes ya lo han hecho y en verdad no son muchos acá? La semana pasada estuvo AFIP haciéndose control. Como vimos justamente una reacción de parte de los comerciantes, no te digo que es general porque hay gente que hace esfuerzo, como también he visto acciones solidarias de varias, ¿no? Bueno, entonces hoy recibimos a la gente de comercio y a la gente de defensa del consumidor y junto de provincia y junto con nosotros estamos haciendo, con tres equipos en simultáneo, el recorrido en general Pico empezó a las 9 de la mañana, así que te estoy dando algo puntual que estaba sucediendo en este momento. Primicia. Sí, que estamos haciendo este recorrido de sorpresa, de control de precios máximos, que es un decreto que tenemos a nivel nacional que prevé que los precios deben estar al mismo precio que estaba en el 6 de marzo. Entonces es ese control el que se está haciendo y, bueno, estas autoridades, tanto provinciales como las nuestras, en forma conjunta trabajando junto con relaciones laborales del gobierno de la provincia que se sumó, vamos a estar trabajando para, bueno, para lograr que esto se respete, ¿no? Que Pico no sea una isla en ese sentido. ¿Y esto cómo va a seguir? Digo, empezaron hoy con el control, me decías 9 de la mañana, obviamente que la BUC, me entiendo lo de la sorpresa, porque busca ese impacto, de decir, bueno, mirá, te agarramos... Nadie tiene que estar avisado de esto. Claro, ¿y qué pasa si alguien incumple? ¿Se le hace un aviso y tiene que devolver los precios? ¿Cuál es la circunstancia? Sí, sí, tienen la obligación de devolver el precio al 6 de marzo. Ellos son los que hacen el acta y comienza toda una serie de sanciones. Pero bueno, ellos me refiero a Defensa del Consumidor de la provincia y Comercio de la provincia. Nos dejarán instrucciones y nosotros vamos a seguir trabajando algunas acciones directas desde el municipio y otras también van a tener que ver con la coordinación con AFIP y con ellos mismos que van a volver. Vamos a seguir en esa lógica de control. Fernanda, la ayuda que ustedes generalmente hacen desde el municipio, como lo hacen todos los municipios, a las personas que por ahí no tienen los recursos o no tienen un trabajo en blanco y demás, se ha incrementado, más allá de las decisiones del gobierno nacional y provincial, han incrementado mucho, han tenido que salir a paliar esa situación, por lo menos poniendo la cara, hablando cómo se genera esa situación, porque por ahí uno no la ve si no le toca. Mira, hemos priorizado la cuestión alimentaria porque se supone que los servicios no te lo pueden cortar, por más deuda que tengas, porque hay una disposición a nivel nacional y eso lo estamos atentos a que se cumpla. Entonces, aquel que no pueda pagar la luz, el gas y demás, tiene la posibilidad de prorrogar el pago para más adelante y no le van a cortar el servicio. La cuestión de los alquileres también hubo una regulación ahora en este último día, en el fin de semana, y nos estamos ocupando de la cuestión alimentaria. La semana pasada, que fue la primera semana de cuarentena, hemos entregado 1.500 módulos alimentarios, cuando habitualmente en el mes se entregan 1.000. Porque esto se suma y es compatible con otros beneficios. Por ejemplo, el viernes pasado, no, el anterior, el primer viernes de cuarentena, tuvimos el depósito de tarjeta alimentar. Son entre 4.000 y 6.000 pesos a 1.807 familias de general pico. Después tuvimos, el viernes pasado, se pagó por parte del gobierno nacional, Asignación Universal por Hijo, y por parte del gobierno provincial, se depositó en 3.789 tarjetas sociales, el monto que habitualmente se depositaba el 5 de abril, se adelantó y se duplicó ese monto. Es para la compra de alimento exclusivamente. Y también se empezó a recibir ese refuerzo de 3.000 pesos que pagaron a UACHE, a pensionados, a jubilados, bueno, que lo pagó el gobierno nacional. Esta semana está transcurriendo la preinscripción de la ayuda de los 10.000 pesos a las personas que son monotributistas, trabajadores informales o trabajadores de casas de familia. Y también sabemos que, ni bien termine, eso se va a depositarseles a ellos y a quienes tienen Asignación Universal por Hijo también. O sea, que hay todo un acompañamiento de distintas acciones que vienen a dar respuesta a garantizar el acceso a la alimentación. Más allá de eso, nosotros reforzamos en ese sentido. Te pregunto... No podemos dar subsidios porque no podemos gestionar desde el ámbito municipal porque no hay bancos. ¿El cual? Entonces, lo que hacemos es exclusivamente alimento. Bien. Hablemos de salud. Estoy viendo... He podido hablar con personal del Hospital Gobernador Centeno. Se están haciendo obras. ¿Cómo es la situación en el hospital? Y la pregunta tiene que ver con... Me llegan mensajes, obviamente. Hay gente que nos está viendo en vivo. ¿Hay casos en la ciudad de General Pico? Oficialmente nosotros no hemos visto nada. Te lo pregunto ahora a vos en vivo. De coronavirus, ¿no? Sí. Lo que nosotros tenemos en General Pico es gente cumpliendo la cuarentena, como fue mi caso. Gente que viajó a un lugar de riesgo o tuvo contacto estrecho con alguien que viajó a un lugar de riesgo y está cumpliendo una cuarentena. Hoy son 55 personas las que están en cuarentena en General Pico y que se les termina a algunos en dos días, en cuatro días, en el plazo... Hay que cumplir 14 días. Eso va como venciendo. Y bueno, por suerte, con gente que no tiene síntomas, con gente que está siendo monitoreada diariamente, como fue mi caso, donde me monitorearon a mí y a mis tres, a mi núcleo familiar, somos cuatro, los cuatro fuimos monitoreados diariamente y no tuvimos síntomas, entonces no fuimos casos sospechosos nunca. Claro, claro. Pero sí respetaron este tiempo que era necesario. Estamos obligados a hacerlo y en ese sentido es que están las 55 personas más que están en Pico hoy cumpliendo cuarentena. Pero arrancamos en 120 y ya hubo 60 que cumplimos la cuarentena y que estamos habilitados para circular dentro de las restricciones del aislamiento obligatorio. O sea, tampoco es que podemos andar haciendo cualquier cosa. Sí, paseando. Porque todavía hay gente que sigue paseando, aunque parezca mentira. Vos sabés que también otro de los temas que aparecieron en el día a día nuestro, pero en la provincia, y lo vi incluso en otras provincias, es esto de esta manada de mosquitos que aparecieron de gran cantidad y la gente me pregunta, bueno, ¿se va a fumigar? No, ¿es necesario? ¿Hace bien? ¿Cuál es la respuesta desde el municipio con respecto a este tema? Que realmente llama un poco la atención, ¿no? La gran cantidad de mosquitos. Bueno, no sé si son mosquitos. No sé cómo se llama. Sí, sí, sí. Son mosquitos. Es el mosquito Culex. Es el que está dando vuelta todo el tiempo. Es el que zumba, el que pica, el que molesta, el que nos estamos cacheteando todo el tiempo. Ese. Ese. Que por suerte no es el mosquito Dengue, no es el Aedes aegypti, que es el que transmite, el que es el vector de Dengue. No hay caso acá en general. No hay en La Pampa. No hay en La Pampa. No hay en La Pampa. Entonces eso nos libera y nos aconsejan por parte de epidemiología del gobierno de la provincia la no fumigación. Porque estamos atacando una pandemia, una pandemia que tiene que ver con un virus que no tiene nada que ver hoy con el mosquito. Entonces, lo que estamos trabajando es la no circulación, la imposibilidad de buscar una excusa más para andar en la calle fumigando, si se quiere. Porque aparte, se aconseja la fumigación en lugares donde hay foco de mosquito Dengue, que transmite Dengue, y aparte, la fumigación que se podría hacer, tenía una fumigación que mata solo el mosquito adulto y el que está volando. Porque el que está escondido dentro de una casa, en el techo, a mí me sucede eso. En el techo de mi casa tenemos los mosquitos, ¿no? Bueno, ese mosquito por la fumigación externa no es alcanzado. Claro. Entonces, paralelo a las larvas que no las mata y siguen en su proceso, en su crecimiento, y en tres días tendríamos de nuevo la invasión. Entonces, no es efectiva. No es efectiva. No es aconsejable. Es costosa, no tenemos los esquipos, y a su vez, no es aconsejable por epidemiología de la provincia. Y nosotros vamos en consonancia a eso. Bien. Te hago dos más. La última personal va a tener que ver con tu día a día, ti Aria, pero la anterior tiene que ver un poco, y son preguntas que también nos han llegado y nos comparten. ¿Hace cuánto tiempo que estás en política? ¿Qué haces política? De los 18 años. Bueno, entonces, o sea, entendés que se han vivido distintos modelos económicos y políticos en este país y en el mundo. A partir de esto, de esta situación, Fernanda, que tanto para vos, más allá de tu cargo, el mío, el señor que atiende su comercio, el ama de casa, para todos es igual. Hoy somos todos, cada uno tiene que cumplir su función, pero nos toca a todos por igual. A partir de esta situación, ¿sentís que cambia o que va a cambiar la cuestión económica, los modelos económicos, porque parece que las prioridades son otras cuando realmente hay urgencias? Ojalá. La verdad que no creo. Yo creo que esto va a pasar, que nos va a dejar muchísimos aprendizajes, pero no va a cambiar el orden de prioridades, porque, visto está, que a veces se duda y se discute sobre decisiones que tienen que ver con la prioridad de la cuestión sanitaria y no de la económica, y te digo que yo he tenido discusiones personales con gente que me pedía abrir determinados comercios diciéndome, no es una cuestión económica, bueno, si no es una cuestión económica no estamos, no es necesidad de discutir, cerrá y acompañá, ¿para qué estamos perdiendo tiempo? Vos gastás energía, yo gasto energía, si podés acompañar en que la gente no circule con la excusa de que vos tenés negocio abierto, porque no es una cuestión económica, no es una cuestión económica, no hablemos nada, colaborar, es una cuestión sanitaria, bueno, listo, pero bueno, siempre estamos mirando qué hace el otro, la competencia, bueno, y eso es difícil, ojalá, ojalá esto sea un aprendizaje para todos, para todas, yo creo que hay países a los que les va a hacer replantear desde la cuestión sanitaria estos modelos que tienen privatizados, que no es el caso nuestro de Argentina, donde ahí te das cuenta cuánto de necesario es que un país estatice determinados servicios y sea quien toma las decisiones y maneja las inversiones y las prioridades, ¿no? Porque, bueno, demostrado estuvo que en los lugares donde está privatizada la salud, que no es pública, han tenido colapsos terribles en sus sistemas y no han podido manejarla. Entonces, a diferencia de el gobierno nuestro, nacional y provincial, que tiene la decisión de decir, dejo de poner recursos acá y los pongo acá. Todos. Y vamos por más. Y bueno, y después empieza a haber otras decisiones que atenúen el impacto económico que tiene la decisión política de priorizar los sanitarios. Pero bueno, eso pasa cuando hay, cuando están estas posibilidades, ¿no? Y esta experiencia. Ojalá sirva. Yo estoy convencida que para nosotros los piquenses tiene que ser una oportunidad. Debe ser una oportunidad. Es una oportunidad. Como fue aquella oportunidad que nos dio la tormenta del 20 de enero, donde después pudimos empezar a buscar respuestas concretas a resolver el escurrimiento de la ciudad. Bueno, exactamente hay que ser una oportunidad para ver de qué manera nos apoyamos unos a otros y nos acompañamos y después resurgimos todos juntos. A todos nos va a afectar. A todos. Yo vengo de una reunión ahora de enfrente del comedor y me reuní con funcionarios para ver el panorama económico de abril y la verdad se preocupa. ¿Por qué? Los escenarios a los que nos va... Y porque sí, porque no vamos a recaudar un peso, porque no vamos a poder... Y nosotros tenemos que seguir prestando los servicios, tenemos que seguir garantizando a la gente la recolección de los residuos, determinadas acciones y no vamos a poder cobrar. Y a los empleados hay que pagarle. Y eso es una cadena de... Y acá aparece el gobierno provincial. Como le pasa al comerciante. Y sí, claro, como ha aparecido hasta ahora, ¿no? Y como ha aparecido el gobierno nacional diciendo para los monetarutistas esto, para las pymes esto, para los inquilinos esto, bueno, son decisiones que nos van a afectar a todos. O sea, que queda claro que pensando que marzo se termine mañana, a partir de abril habrá que mirar los colores rojos y amarillos en los números y ver cómo se resuelven. Estamos en estar atentos como hasta ahora. Los números para nosotros son los que nos indican cómo continuamos. Es así, claro. Fernanda, gracias por quedarte del otro lado y charlar con nosotros. Sabemos que son días importantes. ¿Cómo pasa, Fernanda Alonso, sus días en cuarentena? Más allá de que va a trabajar. ¿Cómo es esto de estar con tus hijas, de pasar más tiempo en casa? Estuviste 14, así que me imagino que debe ser. ¿Qué series? Ya hablamos de esto. Comer comemos todos, me imagino, y disfrutamos de la comida. Sí, sí, renegamos. Bueno, no, tele es muy poca, realmente, o en determinado momento, que es para terminar el día. tele, digo, series. Después hago mucho de noticiero, de estar informada en todo lo que es medios digitales, estar conduciendo a través del teléfono al equipo, que fue el que vino y le puso el cuerpo estos 14 días, hacer tareas, tareas, no solo domésticas, sino las tareas de la escuela, acompañar a las hijas en eso, y bueno, y viviendo un momento particular, ¿no? Los 14 días, los cuatro juntos adentro, mi hija no lo puede creer, la chiquitita no lo puede creer, la primera vez que vive eso con su madre, ¿sí? Claro, en muchos años. Y sí, que ella recuerde, sí, porque desde que nació tuvimos 45 días juntas, pero obviamente, era un bebé, después de eso, nunca más. ¿Y son la profe de ellas? ¿Se hace tarea? ¿Se hace? Porque viste que hay mucha gente que no quiere. El otro día veía un video que decía, si Alberto dijo que no había más escuela, no hay tarea. Nene, sí, 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 no, Pampa quiere hacer la tarea, ella estaba reenganchada, imagínate, era un primer jardín, no, no, sí, que reniega más la de 15, pero bueno, ella se maneja sola, nunca fue un problema, al contrario, lo resuelve, mucho. Fernanda, gracias por estar del otro lado y hablar con nosotros, seguramente después seguiremos charlando en privado y estamos siempre a disposición, lo decimos siempre, estos son momentos donde hay que estar disponible para el servicio de la comunidad, para compartir lo que la gente piensa y obviamente darle un poquito de acompañamiento desde el otro lado, que hay gente que por ahí la está pasando mal o que realmente no sabe cómo manejarse una situación como esta. Gracias por compartir con nosotros esta linda charla. Gracias a vos, a disposición y bueno, seguiremos en contacto. Un abrazo. Muy bien, Fernanda Alonso ha estado con nosotros, la intendenta de la ciudad de General Pico, le agradecemos de verdad la amabilidad que tuvo de charlar con nosotros sobre un montón de temas, un montón de temas importantes, quedará después plasmada la entrevista en nuestras redes sociales, pero atención, abril realmente muy complicado, lo decía recién la intendenta, habrá que ver cómo se maneja, la provincia seguirá acompañando, algunos títulos que dejaban, no se va a fumigar, que no entienden que esas son medidas que no convienen para estos momentos y obviamente que han empezado a partir de hoy a controlar de manera sorpresiva los precios en los distintos comercios, así que son algunos datos importantes que nos ha dejado la nota de hoy con la intendenta Fernanda Alonso, la verdad que algunos títulos que nos quedan. Vamos a hacer música, cuando volvemos vamos a seguir hablando de qué hacer en casa durante la cuarentena, quédense del otro lado estos que siete ni ocho cuartos y mirá este temazo con el que arrancamos a disfrutar de la cuarentena de la mejor manera. Dale. Gracias.